En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, 14 funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción, fraudes electorales y violación a los derechos humanos. La lista de sancionados crecerá en los próximos días, anunció Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. El analista José Antonio Peraza explicó a La Voz de América que a pesar que las sanciones son aplicadas a funcionarios específicos, profundizará la crisis sociopolítica que vive el país. ¿Y qué va a traer eso? Más pobreza, más desempleo, más violencia, más inestabilidad, más exiliado y la incapacidad de vivir en un país donde podamos vivir todos, más o menos en un marco aceptable de convivencia. A juicio del economista Luis Murillo, las sanciones a funcionarios estatales también deterioran la imagen de Nicaragua, afectando directamente el turismo, la inversión y la cooperación internacional. Desde el punto de vista de la cooperación, es también difícil para los cooperantes estar teniendo relaciones con gente sancionada. Funcionarios estatales como Cairo Amador denuncian que las sanciones de Estados Unidos son ingenencistas. Es una injerencia, sin duda alguna, es una injerencia del país y es un ataque al sandrismo en particular. Lo interesante es que las sanciones donde la ha impuesto no han dado mucho resultado. Mientras tanto, Estados Unidos advierte que continuará sancionando a funcionarios nicaragüenses, mientras el gobierno de Daniel Ortega se niega a dialogar con la oposición para resolver el conflicto. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.